¡Candela! En mi miedo tu calor yo fui Y que si, sombra en vela guardia en el sol No se quite, sueño amor esa noche Ni de infar, ni por qué te marchas Yo no te volte jamás Y vine al recordar Oh, que bonita fue esta noche Es de recuerdos la noche Me gustan con tu boquita de grana De la noche, inolvidable la noche Que romántica noche Cuando besé tu boca de grana Ella no te otra Otra noche, otra Recuerdo que te vente Otra, otra noche, otra Ay, kiki, kiki, kiki Otra, otra noche, otra Ay, kiki, kiki, kiki Otra, otra noche, otra Hay, kiki, 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 kiki Qué bonita fue esa noche, me trae recuerdos la noche, pensando en tu boquita de grana de la noche. Yo no te bote, yo no te bote, yo no te bote, yo no te bote. Qué misteriosa es la noche, qué fascinante es la noche, cuando ves que tu boca de grana de la noche. Qué bonita es la noche, me trae recuerdos la noche, cuando ves que tu boca de grana de la noche. Otra, otra noche, otra, ahí ya vendremos de más. Otra, otra noche, otra. Ay, kikiki, 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 kikiki. Qué misteriosa es la noche, qué fascinante es la noche, cuando ves que tu boca de grana de la noche. Qué romántica es la noche, me trae recuerdos la noche, pensando en tu boquita de grana de la noche. Je tolo para un show de grana de la noche y esto te va a salir 1, 1, 2, 1. ¡Gracias!